Hoy vamos a descubrir qué hay detrás del pequeño John. ¿Es simplemente un meme de internet o esconde algo mucho más complejo detrás? ¿Se puede construir una casa de acero galvanizado? ¿Por qué su tía tiene tantos tornillos? Vamos con eso. El mundo tiene un montón de misterios sin resolver que llaman la atención de los científicos más importantes del mundo. Preguntas que no tienen respuesta y que cambiarían la vida de todos si las descubriéramos. ¿Cuál es la clave de la inmortalidad? ¿Cómo podríamos acabar con el hambre del mundo? ¿Quién es el pequeño John y por qué usa tanto acero galvanizado? Hoy vamos a responder a la más importante de todas. Da, el pequeño John. El pequeño John, y acá una distinción muy importante, no es el pequeño John, es el pequeño John. Y él surgió como una serie de videos de TikTok, hechos con la típica inteligencia artificial que relata, con un montón de errores, cómo va rediseñando su casa. En un principio, él hacía casas y departamentos normales. O sea, eran espacios pequeños pero habitables, como una especie de monoambiente o habitación, ponele, y él los rediseñaba para que sean más confortables y optimizar el espacio. Si vos tenías a dos nenes durmiendo en la misma habitación, John te lo optimizaba para que parezcan habitaciones individuales, por ejemplo. Para satisfacer el deseo de su hijo de tener un espacio multifuncional. De hecho, yo los reveía pensando, loco, esto es aplicable, está bueno, y ahora con la crisis del país, que seguro me tengo que mudar un débito más chico, me sirve. Pero hubo un hecho que cambió todo, la aparición de él. Un material prácticamente indestructible, súper útil y maleable, aplicable para lo que se te ocurra. Y este material enamoró al pequeño John. Estamos hablando del acero galvanizado. Al principio lo empezó a utilizar para construir estanterías o alguna extensión de un entrepiso, pero luego vio su potencial y empezó a diseñar pisos enteros de este material. Primero empezó con un entrepiso en una habitación, pero luego dijo, ¿para qué necesito tanto espacio si tengo el poder del galvanizado en mis manos? Y comenzó a diseñar prácticamente casas con este material, en espacios totalmente reducidos, ya no eran habitaciones de 3x3, sino que el tipo te sacaba un departamento desde una cornisa de 30 centímetros, con toda la estructura de acero galvanizado. ¿Qué es este metal? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué onda es como el acero valirio? ¿El martillo de Thor está hecho de este material? ¿Rorro Cocina podría construir una casa de acero galvanizado? Tranquilo, ya te vamos a contar, no seas impaciente. Pero mientras, guardate para ver después este video de Rorro Cocina que hicimos en el canal, donde te contamos toda su historia. Cuestión que John comenzó a construir directamente casas. Y acá empezó la debacle. Porque algo que era visto como un video con buenas ideas para ordenar la pieza, terminó transformándose en un meme. Aunque hay que ver si es una debacle, porque si bien le sacó credibilidad, le dio muchas más visitas. Así que, depende. El pequeño John trabajó incansablemente durante 5 años y ahorró 200.000 para comprar una casa. Que la casa tenía solo 0,63 metros cuadrados. Incluso su perro huyó al verlo decidido a aprovecharlo al máximo. John comenzó a agarrar deptos de medio metro, extenderlos con acero galvanizado, placas de madera y tornillos que le prestó su tía. Pero aunque los extienda con acero galvanizado, estos departamentos eran extremadamente pequeños, generando espacios realmente invivibles. Donde en un mismo espacio conviven la cama, la mesa para comer, la cocina y el inodoro con la ducha. O sea, ¿te imaginas cagando y comiendo a la vez? ¿Quién haría eso, no? Y el pequeño John lograba convivir en ese espacio. Y de hecho, hay comentarios de gente que dice que es tremenda idea. Obviamente asumo en joda. Y ahora sí, el momento más importante. El momento que todos están esperando y seguramente el motivo por el cual quisieron entrar a este video. ¿Qué es el acero galvanizado? ¿Es la solución a mis problemas de espacio? Bueno, spoiler alert, no. Hice una seria investigación, es decir, busqué en Wikipedia, y resulta que el acero galvanizado no es más que una tira de acero hueca recubierta con placas de zinc, que está buena para la construcción. De hecho, se usa un montón para recubrir cables, hacer estanterías o construcciones menores, pero no se banca a hacer los cimientos de una casa. Pero igual imaginemos que se la banca, ¿no? Y es súper resistente y súper útil. ¿Confiarías en algo que está sostenido de una punta por unos tornillos que andás a ver hace cuánto tiempo tenía tu tía en el cajón? No sé, a mí me da dudas, pero como no soy arquitecto ni albanil, no opino. Cuéntenme en comentarios si es algo viable, si saben. Pero lo cierto es que el pequeño John se hizo totalmente viral. Tanto que incluso hay un challenge en los Sims, que es replicar sus construcciones. O sea, ya está, la pegó. Llegó a los Sims. ¿Y por qué la rompió así? Bueno, yo tengo varias teorías. La más técnica es el estilo de edición, que es muy llevadero, y además siempre querés saber qué se va a inventar el pequeño John. Porque sabés que puede salirte con cualquier cosa a un momento al otro. Pero también hay un trasfondo mucho peor, y es... ¡HUEVO, DIVO, HUEVO! ¡HUEVOS! Vamos again, back to the game. Dios mío, se mete en todos lados esta publi. Decía, detrás también puede considerarse al pequeño John como una denuncia de la crisis habitacional. Cada vez cuesta más conseguir una casa, y prácticamente las nuevas generaciones nos resignamos a alquilar toda nuestra vida, sabiendo que comprar algo va a ser prácticamente imposible, y tenemos que esperar a que muera algún tío lejano que no queramos tanto para heredar un terrenito por ahí. El pequeño John es una muestra de sobrevivencia en estos momentos. Él ahorró toda su vida para poder comprarse su pequeño espacio de 30 centímetros, y busca cómo vencer al sistema expandiéndolo. Él puede ser mucho más que un meme. Puede ser una expresión de la crisis que atravesamos los jóvenes en un mundo cada vez más caro, donde progresar se hace cada vez más difícil y los alquileres están por las nubes frente a sueldos poco competitivos, resultados de la explotación procapitalista de las empresas neoliberales que vienen a destruirnos a todos, y por eso hay que tomar la calle. Bué, re problematizaba un meme el boludo. Pequeño Juan salió a trabajar para ganar dinero a los 18 años. Pasó de no tener nada a estar sin un céntimo, y de estar sin un céntimo a endeudarse gravemente. Cuestión que sí, el pequeño John la está rompiendo en las redes y se hizo totalmente viral. Por mi parte, mini consejito del día, no construyan una casa en el balcón de su vieja porque se va a caer.